¿Sabías qué? Entre las decenas de periféricos lanzados para la Atari 2600, probablemente el más curioso sea el CBC Game Line, un modem que permitía utilizar un servicio de datos con el cual se podía acceder a un catálogo de juegos en línea. Se pagaba una cuota inicial de 15 dólares y luego 10 centavos de dólar por cada juego, excepto el día de tu cumpleaños, que se podía jugar gratis. Aunque el servicio no duró mucho, gracias a esto surgió la importante compañía de internet AOL. Otra importante compañía que surgió gracias a Atari fue Apple. Steve Jobs, fundador de esta compañía, recibió 5 mil dólares por parte de Atari al reducir en gran medida el número de circuitos del juego Breakout. Aunque el trabajo en realidad lo hizo su amigo Steve Wozniak, a quien le prometió la mitad de lo que pagara Atari. Aunque al final, Jobs mintió a Woz, diciendo que solo habían pagado 700 dólares, dándole solo 350 de los 5 mil dólares que pagaron. Con este dinero, sería fundada Apple. ¿Qué sería de los videojuegos sin Atari? La empresa que marcó el primer hito en la industria, que sentó las bases para todo lo que vino después, el primer amor de muchos, el primer contacto con el entretenimiento electrónico de toda una generación. Lejos de la lucha por los gráficos y potencia que actualmente vivimos, la idea de Atari era la de simplemente divertir a las personas y hacer mucho dinero en el proceso. Hoy daremos un breve repaso a través de la historia de Atari. En 1970, con tan solo 27 años de edad, un par de ingenieros de nombre Nolan Bushnell y Ted Dabney crearon el que es considerado por muchos como el primer videojuego de computadoras de nombre Computer Space, una modificación de un experimento realizado con anterioridad por el ingeniero del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Steve Russell. El juego era demasiado complejo como para producirse en grandes cantidades, creándose solo 1500 unidades, las cuales fueron un fracaso en ventas. Aprendiendo de sus errores, al año siguiente Bushnell y Dabney crearon un juego mucho más simple, el cual se convertiría en el exitoso Pong. Fue con este primer hit que en junio de 1972, Bushnell y el recién ingresado diseñador de juegos Al Alcorn fundaron Saisaigi, nombre que por problemas legales sería cambiado al poco tiempo por Atari. Y con esto, se marcaba el nacimiento de la primera gran empresa de videojuegos de la historia. Durante noviembre de ese mismo año, 1972, Pong se estrena de forma pública en California, con una sola recreativa colocada en un bar, la cual dejó de funcionar al día siguiente por culpa del exceso de monedas que había en ella, una muestra temprana del éxito mundial que se avecinaba. Ya para el año siguiente, 1973, Pong se había consolidado como un éxito a nivel mundial. Atari comenzó a producir más juegos y se convertía de a poco en un monopolio. Para ese año, una nueva empresa de entretenimiento electrónico se fundaba. La empresa, de nombre Key Games, amenazó de forma importante el liderato de Atari en el mundo de los videojuegos. Key Games se dedicaba solamente a ser clones de juegos de Atari, recreativas las cuales distribuía de igual forma en distintas localidades. Pero todo esto tenía un lado oscuro. Y es que Nolan Bushnell era en realidad la persona detrás de Key Games, la competencia de Atari, poniendo a Joe Keenan, su vecino y amigo, como prestanombres y líder de la empresa. El éxito de Key Games fue tal que ambas compañías acabaron fusionándose para solucionar los problemas financieros de Atari. Un año más tarde, en 1974, las fábricas de Atari se volvieron famosas debido a sus grandes problemas internos. Los empleados de las líneas de producción comenzaron a robar piezas y materiales de la compañía, quienes las vendían a competidores de la marca, algo que no impidió que en 1975, Hong Pong, la versión casera del juego de Alicorn, vendiera más de 200.000 unidades en su lanzamiento. Con el éxito del Pong casero, Atari comenzó a pensar en algo más grande para que los jugadores pudieran tener en sus hogares los juegos de la marca, por lo que comienzan negociaciones con la Warner, quienes compran Atari en 1976, dándoles la financiación necesaria para la primer consola casera de la compañía, que sería lanzada un año más tarde. La Atari VCS, renombrada posteriormente como Atari 2600. Pero las cosas en Atari comenzarían a complicarse. En 1978, Ray Kassar toma la dirección de la compañía, lo que provoca numerosas quejas del personal por su actitud y la consecuente salida de Nolan Bushnell. Ya sin Bushnell, Atari marcaría historia un año después con el lanzamiento del primer juego con gráficos vectoriales de la historia, Lunar Lander. Antes del final de ese año, lanzarían el exitoso arcade Asteroids. Atari era tan grande e importante que a inicios de la década de los 80, los ingresos de Atari representaban un tercio de las ganancias de Warner. Pero como la gravedad misma, todo lo que sube tiene que bajar. Y es en esta década que se hace cada vez más patente la increíble sobreexplotación del videojuego. Cientos de juegos eran lanzados mensualmente a los anaqueles. Lanzar un juego para Atari 2600 no requería de algún control de calidad, por lo que cualquier empresa o persona podía publicar sus juegos sin ningún problema, dejando al público elegir entre decenas de juegos, los cuales no sabían qué juegos en verdad valían la pena y cuáles eran simplemente un trozo de basura electrónica. El problema empeoró en 1982, cuando el videojuego de E.T. llegó a las tiendas justo a tiempo para Navidad, tras un desarrollo bastante apresurado que le valió al juego una gran cantidad de errores, que hicieron que el videojuego fracasara y se extendiera una gran opinión negativa respecto a los juegos de video. Un momento negro para la industria que casi ocasiona su extinción. Para 1983, los beneficios de Atari se hunden y la compañía cae en crisis. Para intentar salvarse, la compañía comienza a incursionar en el terreno de las computadoras personales, lanzando las marcas XE y ST. En el año de 1985, Nintendo llegaría a salvar la industria con su NES, dándole un nuevo respiro a los videojuegos y convirtiéndose en el nuevo amo y señor del entretenimiento electrónico. Liderazgo que consolidaría con su portátil Game Boy. En 1988, Atari y Epix desarrollan la Atari Lynx, la primera consola portátil a color del mundo, que no logra hacerle frente a la monocromática consola de la gran N. Fue hasta 1992 que Atari dejó de vender su famosa 2600, con casi 30 millones de consolas vendidas durante sus 15 años de vida. Luego de matar a la 2600, un año después también matarían a su división de computadoras y todo el equipo de ingenieros comenzaría a centrarse en el lanzamiento de su próxima consola, la Atari Jaguar, que presumía de una increíble potencia gracias a sus 64 bits. Algo que no era del todo cierto. La consola terminó por fracasar debido a su compleja arquitectura que hacía que los desarrolladores se quebraran la cabeza al realizar juegos para la misma. En 1996, se deja de vender la consola, con tan solo 3 años de vida útil. Para 1998, Warner se deshace de Atari, que pasa a ser propiedad de Hasbro, quienes un año después cederían la compañía a Infogrinds. Durante los años posteriores, Atari fungió como licenciatario, desarrollando videojuegos para las consolas más importantes de cada generación. Hasta 2004, Atari volvería a producir hardware con la serie Flashback, una serie de retroconsolas que incorporaba numerosos juegos de la 2600 y la 7800. Durante mucho tiempo, Atari ha estado viviendo de sus viejas glorias, lanzando un sinnúmero de retroconsolas y compilaciones de sus juegos clásicos para las consolas de actualidad. No sería sino hasta 2017 que Atari anunciaría una nueva consola denominada Atari Box, la cual en el pasado Game Developers Conference fue reconfirmada ahora bajo el nombre de Atari VCS, en claro homenaje al primer nombre de la popular Atari 2600. La nueva plataforma promete ser mucho más que una simple consola retro, puesto que será una computadora con sistema operativo Linux, que además de permitirnos jugar a los clásicos de Atari, también contará con títulos indie actuales. El precio y fecha de salida serán anunciados durante el mes de abril. ¿Crees que Atari vuelva a las grandes ligas con su nueva consola? ¡Dinos qué opinas en la caja de comentarios! Y no te olvides de visitar a X Uruguay en sus tiendas, sucursal Positos, ubicada en Gabriel Pereira, número 2816, y en Avenida 18 de Julio, número 907, local 101, esquina Convención. Recuerda que también puedes comprar en línea a través de su página de internet, y no te despegues de sus redes sociales para que estés al tanto de todas sus novedades y excelentes promociones. Yo soy Evermed y los veo en la próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.